Hola amigos de Diario del Pueblo, en esta oportunidad nos encontramos hoy en el municipio de Junín, una zona de frontera donde el doctor Francisco Padilla, un doctor reconocido en el territorio tachirense, cirujano, quien ha dado bastante por este municipio y por los tachirenses. Escuchemos a continuación su entrevista en este trabajo especial en el Día del Trabajador. Bueno, para empezar mi padre era médico y él nos inculcó primero muchos principios que tengan que ver con la vida y con la medicina y entonces otro hermano mío y yo escogimos el camino de la medicina. En esa oportunidad, cuando nos estábamos formando, aquí en Rubio había una señora, una monja dominica, que se llamaba Sorinés, una señora con un gran corazón, con una gran cualidad humana, que nos enseñó muchas cosas de las que sabemos hoy de la medicina. Y bueno, ahí empezamos esa labor de ir trabajando con la gente más necesitada en el Hospital Padre Lejusto de Rubio, Justo Pastor Alias, en el Hospital Viejo. Trabajamos por mucho tiempo con Sorinés, con mi papá y con muchos otros médicos que pasaron por ahí. Ahí empezamos a hacer lo que me gustaba a mí más, que era la cirugía, cirugía, operar, operar incluso con Sorinés, que ella era una señora que sabía de anestesia, sabía de técnicas quirúrgicas, sabía... Y empezamos a ayudar a la gente, y eso, ayudar a la gente, nos fue dando una buena experiencia, que después fuimos y perfeccionamos en otras partes, en Calacas, en Barquisimeto, en San Cristóbal, en Colombia. Fuimos y perfeccionamos nuestra especialidad en cirugía general, y empezamos a operar a todo mundo. A todo mundo, sin distinción de raza, de prensa, de situación económica, porque todos lo hacíamos gratis, prácticamente. Y eso nos permitió tener una gran cancha, tener una gran clientela, digámoslo así, que nos dio motivos para mover las manos, para entrenarnos mucho mejor. Y bueno, le hemos dado toda una vida a trabajar. Después trabajé en el Hospital Padre de Justo de Rubio, en el Hospital Nuevo, también haciendo cirugía gratuita, todo el tiempo, apoyando a la gente. A veces llegamos a hacer hasta ocho vesículas en un día. En esa época de oro, cuando estaba mi pleno apogeo, hacíamos maravillas. Y bueno, con muy buenos éxitos, con muy buenos resultados, eso nos sirvió mucho. Hicimos muchas pacientes, sterilizamos, muchas pacientes con quistes, con tumores en los ovarios, en los senos. Todas esas sencillas intervenciones, que eran sencillas para uno, pero muy importantes para los pacientes, las fuimos haciendo durante estos cuarenta años. Hasta el año pasado que yo me retiré, ya que tengo una enfermedad que me dio en el cerebro y me ha limitado mucho. Pero seguimos el legado, porque ahora mi hijo, Carlos, es el cirugano que fui yo. Que yo fui el cirugano primero que fue mi papá. Cuando yo llegué, me gradué, iba a la unidad sanitaria y veía a mi papá viendo a esos treinta pacientes en la mañana. Eso me emocionó mucho. Después yo y yo, no vi treinta, pero vi veinte en la mañana. Y ahora está mi hijo, Carlos, que también está haciendo la misma labor de ayudar y ayudar a la gente. Mi hijo va al hospital y opera diez casos en un día gratuito de envergadura. La trayectoria de Francisco Padilla también viene por parte de su padre, Pedro Padilla, quien fue, piensa, fundamental en el momento de ejercer su carrera como médico cirujano y nos compartió una anécdota con el presidente Carlos Andrés Pérez en el municipio de Junín. Mi papá venía de una familia muy humilde del llano apureño, con mucho sacrificio, vino a San Cristóbal y ahí empezó a estudiar en el liceo Simón Bolívar, sacó el bachillerato, después se fue a la universidad, fue a la universidad de los Andes, después fue a la universidad javeriana en Colombia y estuvo en problemas políticos, porque era medio cabeza caliente y a él le gustaba la política, le gustaba la democracia, fue un defensor de la democracia a ultranza. Después él lo que hizo fue aprovechar la política para ayudar a la salud del municipio de Junín. Cuando ganó Rómulo Ventancur, el ministro de Relaciones Interiores era Carlos Andrés Pérez y él aprovechó esa coyuntura para pedir cosas para el Hospital Viejo y llegamos a tener un hospital modelo, un hospital de primera, gracias a esa labor de mi papá con los políticos, con Sucre Figuera, que era ministro de Obras Públicas, lograron dotar al Hospital Viejo de las mejores máquinas de cocina, los mejores carritos, los azulejos para las paredes, baños de primera. Entonces tuvimos un hospitalito que era nada, lo transformamos en algo muy especial para mi papá. Bueno, mi papá fue un político inteligente, diría yo, porque él se hizo amigo de Carlos Andrés Pérez, de Rómulo Ventancur, de Rómulo Gallego, de Raúl León y de todos esos políticos grandes, pero todo para sacarle provecho para su pueblo, para un pueblo rubio. Las últimas obras grandes que hicieron aquí, que fue el Hospital Nuevo, la sede de Lipas, todas esas obras estuvo metido en mi papá con su influencia. O sea que no era un político nada más de política, sino un político inteligente que supo ir cuadrando cosas para su pueblo. Y bueno, sí, muy amigo de mi papá Carlos Andrés Pérez. Después me hicieron con padres, él es padrino de una hermana mía. Y mi papá lo ayudó mucho. Cuando venía para acá, llegaba a su casa. Llegaba siempre muy, muy como era Carlos Andrés, muy activo, muy... Pero cuando llegaba ahí, se volvió una persona muy sencilla. Se quitaba la camisa, andaba sin camisa, con planerillas, sin zapatos, con unas pantuflas. O sea, era una cosa muy familiar que lo que era Carlos Andrés con mi papá. Y bueno, se hicieron tan amigos, tan amigos, que incluso en algunas oportunidades, cuando Carlos Andrés estuvo en sus problemas políticos, mi papá sufrió mucho. Sufrió porque su amigo estaba metido en problemas. El problema es que él se los había advertido. Se decía, mira Carlos Andrés, no te llenes de aduladores, porque los aduladores llegan y te montan un mundo ficticio, un mundo que te va a hacer daño. Y efectivamente, eso pasó. Incluso tuvieron alguna discrepancia a última hora porque Carlos Andrés se puso a dejarse apoyar por personas que no eran de... como ellos habían pensado, como unas personas sociales, unas personas honradas, sino que eran bandidos que se disfrazaban de... de personas honestas que querían darle al pueblo y no, lo que querían era beneficio propio. Francisco Padilla, cirujano, dejó un mensaje a los venezolanos que se están preparando en el sector de la salud, quienes se preparan en Venezuela y se van del país, espera que regresen a su pueblo para atender a su gente. Es una persona muy importante. Los trabajadores de la salud son más importantes todavía porque trabajan con la salud. y aquí hay una generación de trabajadores, de jóvenes que tienen una buena perspectiva porque sobre todo son pueblos, son del pueblo y son criados aquí dentro del pueblo y eso les hace que ellos tengan ese sentimiento por la gente muy especial y yo veo que incluso estimulaba y sigo estimulando que se vayan a estudiar y regresen a su pueblo y les sirven a su pueblo porque yo creo que esa es la parte fundamental en lo que es. Y sí, muchos se han quedado han ido a especializarse nosotros tenemos una clínica y en la clínica vemos que hay muchachos que pasaron por ahí y hoy son especialistas dentro de la misma clínica o sea que regresaron y eso nos llena mucho de satisfacción. Creo que vamos por buen camino que a pesar de la dificultad económica a pesar de la crisis social moral que hay en el país vamos para adelante vamos a superarla con estos trabajadores de la salud. El médico cirujano Francisco Ricardo Padilla Gilit de 43 años de profesión nació en el año 1954 en Mérida y fue traído desde muy niño al municipio Junín. actualmente vive con su esposa Carmen Elena González de Padilla 44 años de casados. Este es el mensaje que brinda hoy en el Día del Trabajador a toda la población tachirense y de la frontera. Reportó para Diario del Pueblo Eduardo Rincón